Fue identificada la persona asesinada en la mañana del jueves a pocos kilómetros del corregimiento Aspasica, municipio de la playa. Aún cuando se desconocen las circunstancias en las que se registró este crimen en la zona del Catatumbo, se pudo establecer que se trataba de César Eduardo Vargas Nieto, natural de Aguachica César. En su perfil de redes sociales se registra como residente en la ciudad de Bucaramanga. El cuerpo fue trasladado a la morgue de la Unidad Básica de Medicina Legal de Ocaña, donde se espera sea reclamado por familiares para que inicien los protocolos del sepelio.